Están aquí Están aquí Me muestra si ahí ¿Puedo bajar? Me muestra, confundo por la base Me muestra, confundo por la base De ahí, dale la bombilla Te destino Por fondo tengo dos Estirando en la base Miren Baja, baja, baja Hay uno en esa puerta Buena guerra ¡Fuego! Ahí anda, muy molecito Ya, la vuelta, la vuelta Vamos a entrar ¿Está aquí detrás de esta pared? Sí Baja también acá ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Ahora! ¡Siguiente! ¡Baja saliendo! ¡Ahora! 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 ¡Hace la cocina! ¡Hace la cocina! ¡Esa! ¡Aonde entró! ¡Tengo a mi compadre! ¡Pasa! 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 2 ya 2 2 2 son bonitas se le regue pasos esta en fondo en las letras negras le pegué en el culo podemos tomar cocina cocina chicas por fuera pasa 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 metete a la cocina detrás de la casa azul hay dos bajas paseando cerca de la casa azul hay uno debajo de la habitación de pescado cruzo uno va a sacar un buen de habitación de pescado ya estoy moviendo la parte yo no lo puedes 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 ok agitiva ¡Cocina chica! ¡Cocina chica! ¡Ah! ¡Conchetumare! ¿Tiene que? ¡Gol! ¡Gol! ¿Quién me bajó? ¿Yo? ¿Está escondido acá? ¡Soy! 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 ¿Te puedo caminar? ¡Soy! ¡Soy! ¡Saliendo! ¡Baja la directiva! ¡Saliendo! ¡Baja la directiva! ¡Saliendo! ¡ció! ¡Soy! ¡Gol! ¡Soy! ¡Llega la venta! ¡Va, baja la venta! ¡Gol! ¡Buena! ¡Tócame! ¡Ya! ¡ helpful! ¡Baja saliendo! ¿Cómo está la cosa en la cocina? ¿Pudimos entrar a la cocina o no? ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¡Baja saliendo! ¿Tienen granada de balines? ¿Tienen granada de balines? ¡Sí! ¡Tírate una por ahí va dentro! ¡En esa dirección! ¡Por aquí va acá! ¡Baja! ¡Baja! De la derecha a la grieta ¡Cuidado! ¡Endoifera a las 12! ¡Abaja! ¡Abaja! ¿Lo viste? ¡Jajaja! ¡Echamo! 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 ¡Avance! ¡Está de baja ese buen! ¡Está de baja el loco ahí! ¡Avanza! ¡V sala todo novel suelo! ¡Aprovechamos! ¡Está de mierda por otro lado! ¡Arrikando! ¡Baja! 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 a la derecha hay mujeres que asuman la pura cabeza, es la grieta a la estrella de la nariz se formen en la nieve a la estrella de la nariz a la estrella de la nariz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soliendo! ¡Baja en el lugar! ¡Baja acá! ¡Médico! ¿Qué pasó? ¿Terminó? ¡Terminó! 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 ¡Terminó!